Hola, continuando con la lectura y comentarios con respecto a la resolución viceministerial 133.2020, publicada el 16 de julio del 2020, pues ahora en este tercer video vamos a hablar sobre el compromiso 4 en el punto 6.5, acompañamiento y monitoreo para la mejora de las prácticas pedagógicas orientadas al logro de aprendizajes previstos en el currículo nacional. la educación básica. Menciona, este compromiso de gestión permite que el equipo directivo y docente de la institución educativa o quienes asumen sus funciones en los programas educativos desarrollen acciones orientadas al mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Con el énfasis en la planificación, conducción, mediación, evaluación formativa a través de las prácticas de gestión que se detallan a continuación. ¿Cuáles son esas prácticas de gestión con respecto al compromiso 4? 6.5.1 dice, acompañamiento pedagógico y espacios de trabajo colegiado. A ver, se refiere al soporte y apoyo que el equipo directivo brinda a los docentes en torno a su desempeño. Abarca desde la planificación curricular, la conducción de los aprendizajes, hasta el uso de los recursos y materiales educativos para atender la diversidad. Su finalidad es promover la mejora sistemática y continua de las prácticas pedagógicas de los docentes en la institución educativa o programa educativo, de modo que incida en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. De contar con un psicólogo, un personal no docente o mediadores, en caso de la educación básica especial en la institución educativa o programa, se recomienda que participe en los espacios de trabajo colegiado o interdisciplinario que se genere en este propósito. Entonces, para las reuniones, hacer las invitaciones a esos personales que no son docentes y que puedan ayudar de contar con un psicólogo o un personal que haga sus veces justamente con respecto al trabajo psicopedagógico. Entonces, también hacerle la invitación a estos trabajos colegiados que se realizan. Dice, todo directivo que cuente con aula a cargo o no, debe promover grupos de interaprendizaje. Ahí están los GIA. Comunidades de aprendizaje profesional, talleres, entre otros, los cuales pueden ser dirigidas por el director o por su equipo directivo o por un docente. En el caso que se retorne a la presencialidad, el directivo sin aula a cargo debe realizar seguimiento, monitoreo y retroalimentación de la práctica pedagógica de sus docentes en el aula. O sea, el famoso monitoreo, ¿no? En todos estos casos, dice, se debe respetar las medidas que establezca el Ministerio de Salud y dentro de lo posible se realizan a través de medios de comunicación que no indique la presencia física. Bueno, ya en este caso, la situación de, si se activa el tema presencial y tiene que ir el director a monitorear, pues obviamente tiene que estar presente, ¿no? Para poder observar tu clase. Y acá habla sobre, dentro de lo posible, se realizan a través de medios de comunicación que no indique la presencia física. Bueno, obviamente asumiendo todos los protocolos, ¿no? En las entrevistas, en todo lo que viene después de un monitoreo. Dice, a partir de la aplicación de estrategias de acompañamiento, el equipo directivo identifica y socializa las buenas prácticas docentes con su comunidad educativa en los diferentes espacios de trabajo colegiado, mediante videos, llamadas cuando tiene conectividad y con llamadas por teléfono cuando no hay conectividad. Asimismo, promueve la reflexión en torno a las necesidades formativas de los docentes sobre la enseñanza y aprendizaje, las problemáticas presentes en el contexto, la innovación pedagógica. Estos espacios de trabajo colegiado pueden darse utilizando modalidades de trabajo a distancia en función a los criterios sanitarios, pues no que se han establecido. Entonces, aquí el tema del acompañamiento con respecto al directivo, pues tiene ciertas finalidades, pues, ¿no? El identificar, socializar las buenas prácticas, ¿no? Y eso, pues, obviamente, publicarlas, hablarlas en unas reuniones, quizás vías virtuales, ¿no? Ahora que estamos en esta situación todavía no presencial. Entonces, cuando ya se hagan presenciales, pues, se retomará la rutina siempre tomando los protocolos de acuerdo al MINSA que están establecidos, pues, ¿no? Entonces, pero ahora, en este tiempo remoto, pues, se tienen que hacer esos acompañamientos, ¿no? Entonces, habría que ver la creatividad también, porque si alguno está trabajando por WhatsApp, haciendo el trabajo, pues, hay que permitir el acceso también a quienes van a hacer ese acompañamiento, pues, ¿no? Para que puedan ver sus clases, monitorearlas, o los que están trabajando vía Zoom también igual, ¿no? Permitir el acceso de esas personas para que puedan acompañar dentro de las clases y puedan monitorear justamente tu trabajo a distancia, pues, ¿no? Entonces, dar esas facilidades también es importante hacia los directivos que están haciendo ese acompañamiento, que están haciendo ese monitoreo. 6.5.2. Monitoreo de la práctica pedagógica. Ahí está, justamente hablando del Rey de Roma. Muy bien, durante la etapa de educación a distancia, el directivo adota los mecanismos de seguimiento y supervisión de las actividades de la institución educativa. Para el caso, el PRONOI y la UGEL es la responsable. El objetivo de estos mecanismos es verificar el desarrollo de las labores durante la jornada laboral no presencial. Bueno, ese es el objetivo, ¿no? De ese monitoreo, de esa supervisión de las clases. Y esa supervisión no la llevamos más que nada, es un monitoreo, ¿no? Para apoyar también, justamente, las actividades pedagógicas, pues, ¿no? La idea es hacer crecer al docente en esos aspectos, ¿no? Ya que tanto el OGEL o los especialistas que van a supervisar a la PRONOI o, en este caso, al director, líderes pedagógicos tienen que ser para, obviamente, darnos ese soporte, ese acompañamiento, esas recomendaciones también, pues, ¿no? Por eso, dice, el objetivo de estos mecanismos es verificar el desarrollo de las labores durante la jornada laboral no presencial. Para ello, el director es responsable de desarrollar una planificación que incluye un cronograma de actividades pedagógicas. Entonces, sí es importante. Entonces, también ustedes como docentes y usted como director tiene que planificar, justamente, y hacer un cronograma de actividades, ¿no? De repente, consensuadas con los docentes para poder monitorear sus prácticas pedagógicas, pues, ¿no? Entonces, de repente, consensuadas las fechas, opinadas y, posteriormente, no opinadas, pues, ¿no? Para que puedan supervisar, monitorear, perdón, monitorear en este caso y o acompañar las clases de sus docentes. En ese sentido, dice, el director, el directivo debe orientar a los docentes y otros profesionales sobre los mecanismos a usar para el monitoreo a los estudiantes a fin de verificar si están accediendo y haciendo uso de los recursos, de acuerdo a sus condiciones de conectividad. Además, es importante que promueva el trabajo colaborativo entre el personal de la institución educativa para mejorar el proceso de enseñanza. Entonces, está claro con respecto al trabajo del director, pues, ¿no? O las personas que acompañan o, en este caso, monitorean tus clases, ¿no? ¿Cuál es el punto acá? Es promover el trabajo colaborativo, ¿no? Mencionan para mejorar el proceso de enseñanza del docente. Por su parte, el último día hábil de cada mes, los docentes deben presentar un informe mensual de las actividades realizadas. Eso está claro también, pues, ¿no? Uno como docente tiene que ser responsable de hacer el informe respectivo mensual, ¿no? Cada fin de mes, elevarlo al director para que él pueda tener conocimiento de sus avances y también, pues, de sus dificultades, ¿no? Una vez reiniciado el servicio educativo presencial, aquí, cuando se inicie, los directivos que no cuenten con aula a cargo deben realizar el monitoreo de la práctica pedagógica docente utilizando rúbricas de observación en el aula para recoger información sobre su desempeño, identificar necesidades y definir estrategias de fortalecimiento de capacidades. Entonces, esos monitoreos de parte de los directivos o los encargados de acompañar a cada uno de los docentes, pues, tiene que ser justamente con ese objetivo, ¿no? Con el objetivo de identificar esas necesidades, de definir estrategias para fortalecer las capacidades, en este caso, del docente, pues, ¿no? Si no es posible monitorear a todo el personal docente, los directivos seleccionan a un grupo de docentes a ser monitoreados. Ya está. Entonces, está bajo esa responsabilidad del director. Para el desarrollo del monitorio se recomienda las siguientes acciones. A ver, ¿cuáles son esas acciones para el desarrollo del monitorio? Utilizar rúbricas para observar la práctica pedagógica del docente, punto uno. Punto dos, registrar las evidencias de la práctica docente. Obviamente, no hay que registrarlas. Punto tres, formular las preguntas para la reflexión en base a las evidencias. Bueno, en este caso, cuando se haga la reflexión. Generar un espacio para la reflexión a partir de preguntas, repreguntas y otros ejemplos. Siguiente punto, promover la reflexión del docente sobre su práctica, exponiendo sus argumentos en base al currículo de la educación básica. Siguiente punto, brindar material de lectura u otros recursos que permitan fortalecer el desempeño de los docentes. Obviamente, ahí también, no solamente se trata de conversar, sino se trata de estimular, se trata de darle también herramientas, materiales, para que pueda consolidar o mejorar el desempeño docente. Pues, ¿no? Para que pueda fortalecerlo. Puedes compartir videos, tu director, tú que estás acompañando. Links también, páginas, fotocopias, libros. Todo lo que esté a tu alcance para que pueda mejorar el trabajo docente. Y el último punto, establecer acuerdos y compromisos de mejora a partir de la reflexión sobre la práctica pedagógica. Pues, ¿no? Eso es importante, ¿no? Los acuerdos y compromisos, ¿no? De mejora de parte del docente también es importante. Para el caso de la institución educativa de unidocentes y polidocentes incompletas, la UGEL realizará visitas de verificación para observar la práctica pedagógica. Bueno, en este caso, para aquellos de instituciones educativas unidocentes y polidocentes incompletas, ¿no? La UGEL se va a encargar de hacer ese monitoreo. 6.5.3. Monitoreo y acompañamiento del avance de los aprendizajes de los estudiantes. A ver. ¿Cómo monitoreo y acompañar el avance de los estudiantes? Dice, el directivo asegura que el personal docente realice el monitoreo del desarrollo de actividades realizadas por los estudiantes. Para ello, el personal docente recoge información sobre las condiciones de conectividad de los estudiantes, así como las necesidades. La finalidad de estas acciones es garantizar la continuidad de todas y todos los estudiantes involucrados. Adicionalmente, menciona, la institución educativa debería contactar y coordinar con los servicios educativos como el CEO o el SANE, otro profesional de inclusión que ofrezca para el soporte psicológico, pedagógico específico complementario. Además de realizar las adaptaciones curriculares que respondan a sus características propias y así garantizar la continuidad educativa adecuada. Entonces, aquí ya está claro con respecto al monitoreo y acompañamiento, el de los aprendizajes de los estudiantes. El primer punto, el director asegura que el personal docente esté realizando el monitoreo respectivo. Segundo punto, el personal docente tiene que recoger esa información de las condiciones como el estudiante está conectado, y esas necesidades que quizás cada estudiante tiene, necesidades especiales, estudiantes con discapacidad, de repente algún problema adolescente quizás, de maternidad, de embarazo, paternidad, algún trastorno, enfermedades crónicas. Entonces, todo eso tiene que estar, o violencia en todo caso. Y entre otras situaciones, el personal docente tiene que recoger esa información de las condiciones de tu propio estudiante. Y la finalidad de estas acciones es garantizar la continuidad de todos los estudiantes involucrados. Entonces, nadie se queda atrás, todos deben estudiar. Entonces, para eso tenemos que conocer todos los casos posibles de todos nuestros estudiantes. Muy bien, seguimos entonces. Para el seguimiento al avance de los aprendizajes, los docentes hacen uso del portafolio del estudiante como fuente de evidencia del desarrollo de aprendizaje. Correcto. Entonces, todos los chicos, todos los estudiantes deben tener su portafolio. Ya sea presencial o sea a distancia, una vez que ya estemos juntos, podamos recoger justamente ese portafolio para evidenciar el desarrollo de sus aprendizajes. Bueno, este portafolio contiene evidencias desarrolladas durante las fases presenciales y a distancia, ¿no? Facilitando la evaluación y retroalimentación a estudiantes respecto de sus logros y dificultades en el desarrollo de competencias y los aspectos que más atención requieran. La retroalimentación, está claro, mire este punto, ¿ah? Escucha este punto. La retroalimentación puede darse de manera formal o informal, oral o escrita, individual o grupal. Debe considerar las características de los estudiantes, que sea clara para cada uno de ellos y le ayude a generar sentimientos positivos, confianza en sus posibilidades y promover la motivación intrínseca. Eso es como lo establece la resolución viceministerial 094, que ya se hizo lectura anteriormente. Entonces, esa retroalimentación, pues debe asegurar eso, pues, ¿no? Debe asegurar esos sentimientos positivos en el estudiante, la confianza en sus posibilidades. Entonces, esa es la idea, ¿no? Y la retroalimentación puede ser de muchas formas, oral, escrita, individual, grupal, formal, informal, puede darse de esa manera, ¿no? Entonces, siempre, pues, generando esos sentimientos positivos en los estudiantes. Durante las fases presenciales y a distancia, los docentes realizan seguimiento a la asistencia o realización de las actividades programadas para los estudiantes. Estas actividades deben priorizar el desarrollo de experiencias de aprendizaje flexibles que no respondan a criterios de recuperación de horas o de cobertura curricular. O sea, ¿recuperación de horas? ¿Estamos hablando a distancia? No, pues, no te pases. Entonces, deben priorizar el desarrollo de experiencias de las actividades. Es importante recordar que una consideración importante para la etapa de educación a distancia es la saturación de trabajo pedagógico en casa. Acuérdate de eso. Entonces, no saturar al estudiante con trabajos pedagógicos en casa. O sea, de manera extensa, trabajos que requieran mucho tiempo. Entonces, eso es algo que te están haciendo recordar aquí. Entonces, considerar eso es muy importante. Entonces, dice, los trabajos, proyectos o actividades a desarrollar en la etapa de educación a distancia deben ser significativos. En tanto, desarrollan competencias del currículo nacional para así evitar, además, saturar de trabajo a los estudiantes y familias. Entonces, importante también este punto, querido docente, con respecto a nuestro trabajo. Evitar justamente la saturación de trabajos en casa, no solamente para estudiantes, sino también para los padres y familias. Bueno, entonces, deben ser significativos también esos trabajos. Coordinar con las áreas que están llevando en el mismo día también. De repente, tu directivo, coordinar con un cronograma de horario adecuado, donde no todos los que llevan allí ese mismo día a diferentes áreas dejen trabajos o actividades. Entonces, y ahí se suman todas las actividades y, pues, el estudiante tiene que desarrollar en un solo día muchas actividades de muchas áreas, ¿no? Entonces, eso también pueden coordinar, organizarse, ordenar sus horarios y ver qué áreas dejan tareas o dividirse los días, ¿no? Para dejar esas actividades en casa y no saturarlas a los estudiantes, ¿no? Dice el director de la institución educativa, junto con su equipo directivo, verifica con los profesores el medio y las formas en que se presta servicio educativo no presencial en función de las diversas formas de acceso a los estudiantes. Muy bien, entonces, también hay que ver cómo se va a prestar el servicio educativo a los estudiantes. Ya sea por WhatsApp, por Facebook, por Zoom, por alguna página institucional que tengan, qué sé yo, a una plataforma que hayan contratado. Entonces, eso también tienen que ustedes haber verificado, haber manejado con los profesores. Ahora que ya hemos avanzado, estamos en el mes de julio, vamos a empezar ahora el tercer trimestre, en la segunda parte del año. Este, quizás, ¿no? Cambiar la forma como están, han prestado el servicio educativo anteriormente, ¿no? O sea, para mejora. Entonces, si ha sido solamente por WhatsApp, ahora de repente buscar la manera de hacerlo por Zoom, buscar una plataforma, hacerlo más complementar. O sea, complementar con otras cosas más. En este caso, el trabajo que se ha venido haciendo ya, que se está terminando en este medio año, pues, ¿no? Entonces, eso se debe evaluar en las reuniones de vacaciones ahora que van a tener para poder evaluar todos los avances, ¿no? Y proponer una mejora con respecto al trabajo de los chicos. Muy bien, entonces, hasta aquí el compromiso número 4. Y, bueno, pues, nos estamos viendo. Espero que te haya ayudado este tema. Nos vemos. Cuídate.